Hola amigas y amigos droneros, en este último vídeo de 2019 os vamos a presentar en el canal un pequeño gran dron que nos va a hacer disfrutar mucho en 2020. Sí, como algunos habréis podido suponer, se trata del Mavic Mini de DJI. Lo llamamos pequeño porque como todos sabréis es un dron de menos de 250 gramos por lo que respetando el resto de restricciones se trata de un dron que podremos volar en ciudades. Y lo de gran dron lo decimos por sus prestaciones y calidad de grabación. Pero todo esto os lo presentaremos con más detalle en próximos vídeos ya que como es costumbre en el canal en este primer vídeo os vamos a presentar el unboxing de este Mavic Mini. El unboxing que vamos a realizar es el de la versión Combo, es decir, se trata de la versión que trae algún extra respecto a la versión habitual. En la descripción del vídeo tenéis el enlace de compra del dron y del grupo de ofertas chollazos china de la aplicación Telegram, por si queréis estar al día en ofertas del mundo de los drones. Vamos con el Mavic Mini de DJI que me mola mucho. ¡Comenzamos! En el interior de la caja encontramos el maletín de transporte y dentro de este se encuentran el dron, la emisora, cargador para tres baterías, una caja con tres juegos de hélices y otra caja con destornillador, dos cables micro usb para cargar la emisora y cargador de baterías, tornillos y tres cables para conectar nuestro smartphone a la emisora dependiendo del teléfono y tipo de conexión que tenga. Dentro de la caja principal hay otra caja con dos protectores para las hélices, una segunda caja con las tres baterías y otra con el adaptador de corriente y una cuarta y última con las habituales instrucciones. Con esto terminamos de mostraros todos los elementos que encontraremos en la versión combo. Antes de finalizar el vídeo os queremos enseñar lo bien protegido que está el dron y su emisora en la bolsa de transporte que trae el citado combo. Como es costumbre en el canal en próximos vídeos os enseñaremos el dron, el Mavic Mini de DJI, su emisora y las diferentes configuraciones. Estaremos atentos a todos vuestros comentarios o sugerencias. Os pedimos el me gusta que tanto nos ayuda y os recomendamos que os podéis suscribir al canal si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo, amigas y amigos droneros y ¡Feliz 2020!